Hola, soy Byron Bell y esta es mi vida. Tenía tantas cosas en mi vida que ha influido quién soy yo hoy en día. Hay las partes de mi vida donde sentía como un extranjero en mi propio cuerpo, y cuando tenía problemas con mis notas y actitud. Cuando encontró mi propia persona, podría tener una vida de viajes y experiencias culturales que ha construido mi vida. Mi familia tiene una historia muy simple, que es interesante, pero no era una gran parte de mi vida. Las cosas tuvieron un efecto son las del mundo, que son una gran rompecabezas de millones de partes que he colectado en todos mis años. Viajaba con mi familia a muchos lugares entre los Estados Unidos y lugares extranjeros. Recuerdo que mi familia y yo viajábamos a Quebec en Canadá, y recuerdo todos los vistos y los sonidos que existieron en la ciudad tan bonita. Mi identidad cultural es una refleja de los lugares a donde viaje, y las personas que encontraba en el pasado. Tiene respeto para diferentes culturas porque viajaba a muchos diferentes lugares como Escacia, donde aprendía la gran historia de las castillas, y de su ropa tradicional. Este viaje era posible con la ayuda de mi tropa de Boy Scouts. Los Boy Scouts tienen una gran parte de quien soy hoy. Les instilló valores que vivo con cada día. Montaba mi bicicleta por 200 millas con los Boy Scouts. Y ahora tiene el rango de Eagle Scouts que son el rango más alto y más difícil a obtener en todo el programa. También con los Boy Scouts viajé a las pijamas y navegamos en un gran barco de vela por una semana. Era uno de los primeros tiempos en el cual aprendió cómo navegar. Mi identidad cultural había influido por la cultura hispanohablante también. Primero, mi abuela es de Cuba, y ella le decía siempre que necesitaría aprender español. En mi escuela, tomé muchas clases de español, pero quería una experiencia auténtica. Por eso, viajé a un campamento de verano de español, donde mejorar mi español cada día porque todos los consejeros fueran de países hispanohablantes. También viajé a Costa Rica con mi tío y teníamos una gran semana donde volábamos a través de la selva. Mi vida, mi vida e identidad había influido por la militar. Eventualmente, quiero estar en la Guardia Costera. Me gusta la Guardia Costera porque fui a un acampamento de verano en la Academia de Guardia Costera. Los deportes extremos me fascinó por muchos años. Deportes como monociclo y patinar en línea extrema me ayudaba con mi salud y confianza. Pero mi deporte favorito es la navegación. Me gusta navegar con el equipo de vela en UMBC. Competimos en competencias contra de muchos otros colegios, universidades y equipos. Hay muchas más cosas que había influido en mi vida hoy en día, pero todos tienen una cosa en común. Este es que todos ayudaban a creer en la persona que soy. Soy orgulloso de todas las cosas que he hecho. Me gusta la Guardia Costera. Tambios. Tampios.